con elementos de humor y magia sobrenatural se estrenó en exclusiva para disney plus los hermanos salvador una nueva serie de comedia ideal para toda la familia que sigue a cinco hermanos en su intento de recuperar la gloria perdida de su singular tienda de antigüedades los hermanos salvador es una serie compuesta de 10 capítulos sobre una familia de cinco hermanos que se unen a lo largo de la serie para rescatar el legado familiar rescatar la tienda de magia y antigüedades que les heredó su abuelo la nueva serie está protagonizada por adriana hernández francisco de la reguera nacho taján daniel fuentes lobo y juan ugarte y a pesar de haberse producido durante la pandemia su mayor reto estuvo en los aspectos sobrenaturales que enfrentaron ya había había una había una vibra allá adentro la verdad que sí este y alejandro es nuestro productor y showrunner antes de empezar llevó a una persona como para suavizar las energías y la verdad que se suavizaron los espíritus que habitan la casa nos permitieron trabajar súper bien entonces nosotros creemos que que también ellos se divertían viéndonos vivir todas estas aventuras en la nueva producción el destino del legado familiar depende de la habilidad que tengan los hermanos para dejar de lado sus diferencias aprender a trabajar en equipo y así lograr restaurar el encanto olvidado de la intrigante tienda de antigüedades estamos alejados o sea la 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 serie arranca con que estamos graciela y yo y esteban viviendo en la casa familiar no en la casa de antigüedades magia y algo más no y jonás y el personaje me ha hecho están fuera no este rogelio están fuera no uno está viviendo su aventura de viaje y demás y el otro está también viviendo su nueva vida como no lo contaré uno quiero desvelar uno de nosotros a priori descubrí sabía que era mágico o sabe que tiene algo de magia o es mago o es brujo sino que al ir descubriendo lo que hay en la casa y lo que pasa con la casa empezamos a descubrir que cada uno tiene una magia particular una magia que les propia y que la va descubriendo y la va detonando junto con la historia y lo va a lidiar con los hermanos quiroga interpretados por manuel balbi mariana gaja y eric balarde una familia que tiene como misión terminar con la tienda de los salvador para siempre que juntos como familia podemos hacer que las cosas salgan mejor los hermanos salvador está compuesta por 10 episodios que ya están disponibles en disney plus para wipi tv mija el de nicho hola yo soy adriana hernández nosotros somos los hermanos salvador y los queremos invitar a que no se pierdan este 23 de marzo nuestra serie y que va por disney plus hola como están yo soy juan ubarte y soy octavio salvador en los hermanos salvador hola soy daniel fuentes lobo y yo soy jornal salvador y los invitamos a que este 23 de marzo no se pierdan los hermanos salvador por disney plus la una serie que van a disfrutar muchísimo y que seguro les va a encantar